Bueno, pues una vez más constatar que el Estado español no está cumpliendo con su obligación a la hora de pasar página de una de las etapas más oscuras del franquismo y de la represión, por haber perseguido personas por pensar diferente. De hecho, es un buen lugar aquí en el Fusado de la Padrera, donde hay más de 1.700 personas enterradas precisamente represaliadas por el franquismo. Recordar que el Estado tiene aún los deberes pendientes en materia de revisión de alguna parte muy negra de su historia. Y desgraciadamente tiene que ser un tribunal extranjero, en este caso de Argentina, el que verifique la situación, que abra un procedimiento, que haga justicia, y que es lo que esperamos, que se haga justicia, ya que las altas instancias de la Judicatura Española no las hacen.